¿Qué es lo que se ha hecho en el evento? Este año la verdad es que nuestras expectativas se han visto más que cubiertas por varios motivos, el primer motivo es los ponentes, el objetivo del evento era traer ponentes de nivel internacional para no solo hablar del uso de Big Data sino estar con la gente que realmente está construyendo esta tecnología, la gente que ha hecho posible que tengamos a nuestra disposición toda esta tecnología. Entonces el tema de los ponentes era muy importante y al final, bueno lo vamos a ver luego en las charlas, pero realmente es la gente que está construyendo esto y la gente que está haciendo un uso más intensivo de la tecnología de Big Data. Entonces realmente es un honor estar con ellos en este evento y que nos cuenten pues un poco los detalles y la evolución y el futuro de toda esta tecnología. El siguiente motivo por el que vamos a repetir el evento es porque ha sido un completo éxito, para que os hagáis una idea, los que estamos aquí hoy nos podemos considerar de alguna manera privilegiados. Se vendió el evento, nos equivocamos en el aforo, se vendió hace bastante tiempo, se puso el cartel de sold out y más o menos hay una lista de espera que podemos deducir de unas 500 personas más que querrían haber venido al evento. Así que realmente los 200 que estamos aquí pues hemos tenido bastante suerte y la verdad es que el ser early bird ayuda mucho, por eso estamos todos plácidamente escuchando la conferencia y mucha gente que está viéndola por streaming. El formato del evento es de un día, el año que viene vamos a extenderlo a dos días precisamente por la expectación que ha habido y un poco las demandas y además cambiaremos la fecha. Pero la idea del evento no es que quede hoy y muera, sino toda la web, el site, la comunidad que se ha creado alrededor del evento lo que intentaremos es darle soporte a cualquier persona que esté interesada en estas tecnologías que pueda acceder a ese site y un poco crear una comunidad que ayude a la gente interesada y que las está usando a cada vez usarlas mejor y sobre todo difundirlas. Porque aunque es un hot topic todavía su uso no está extendido en la gran corporación española y creemos que eso es una asignatura pendiente claramente a corregir. Bueno, ¿por qué este evento? Pues os voy a contar una pequeña historia. Hace ya muchos años nosotros empezamos a utilizar este tipo de tecnologías cuando no sabíamos que se llamaban Big Data, no tenían nombre, no la sabían. Hacíamos recolección de información por internet, sentimiento, minería de opinión y el volumen de datos que almacenábamos era tan grande que nos empujó, por casualidad, no es que fuéramos unos gurús y tuviéramos una bola de cristal que dijéramos el futuro es Big Data. No, simplemente lo que hacíamos nos empujó a utilizar otro tipo de tecnologías que en ese momento eran muy disruptivas. En ese momento la verdad es que nos sentíamos bastante solos porque cuando hablábamos con la gente de estas tecnologías o incluso con clientes o comentábamos lo de Hadoop y yo creo que le sonaba más a un cóctel y con hielo y con mucho whisky que a una tecnología. Nadie sabía que era eso de Hadoop, lo de Mahout no hago el chiste porque es demasiado fácil. El caso es que nos sentíamos un poco solos, evolucionó el tiempo y desde hace un año empezamos en los foros de Big Data y toda la comunidad a sentir que ya sí que había gente que nos acompañaba, que no estábamos solos y eso es realmente lo que ha originado este evento. El saber que hay gente muy interesada por ello y que por lo tanto podíamos hacer un evento en el que compartir nuestra opinión, nuestras experiencias y sobre todo escuchar a la gente que está creando estas tecnologías. O sea que eso es más o menos la historia que nos ha llevado a donde estamos hoy este día. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es compartir. Este evento se ha organizado de manera totalmente abierta, sin ningún tipo de protagonismo ni por empresas ni por grupos y la única idea es compartir y después del evento seguir compartiendo y ayudando a la gente que quiera utilizar estas tecnologías. Bueno, realmente ahora mismo esto es un... Pero también queríamos aclarar que no lo hemos hecho porque sea un hot topic, no lo hemos hecho porque esté de moda ni porque creamos que vaya a ser de Next Big Thing. Realmente lo hemos hecho porque creemos que las tecnologías son totalmente disruptivas. Creemos que aportan muchísimo, que no son un complemento simplemente a las herramientas de BI tradicionales, sino que realmente se pueden hacer cosas increíbles con estas tecnologías. Por eso lo hemos hecho y fundamentalmente también como un tributo a toda la gente que ha creado estas tecnologías, sobre todo a la comunidad open source. Para nosotros la comunidad open source es un ejemplo de que haciendo software de manera colaborativa se consiguen productos de mejor calidad en algunos casos que los comerciales y lo vemos personalizado en la Apache Foundation. Entonces realmente este evento es para toda esa gente que hace open source, que aporta esos productos y que se puede considerar o algunos podemos pensar que es una especie de locura. Eso de trabajar a veces en tu casa después de tu trabajo y colaborar como hace mucha de la gente que hoy mismo está aquí. Nosotros nunca hemos creído que sea una locura y al contrario, creemos que es realmente genial y que gracias a ellos tenemos todas estas tecnologías. Entonces la empresa que mejor valoró, definió la locura y la genialidad fue Apple y así que simplemente quería compartir con vosotros uno de los mejores anuncios que se han hecho en la historia. Realmente este evento se puede decir que esto es para los locos, los rebeldes, los problemáticos, los que ven las cosas de diferente manera. Mientras otros los ven como locos, nosotros los vemos como genios. Porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo, son los que lo cambian. Este anuncio lo hizo Apple hace varios años, de ahí la moda de Think Different. Realmente estas tecnologías vienen porque un grupo de personas realmente pensaban de manera diferente y por lo tanto es un agradecimiento el organizar esto a toda esa gente. Al final también lo que queremos es hacer una inmersión de un día en Big Data. Big Data es una tecnología, un ecosistema de tecnologías tan potente que requiere una nueva forma de pensar, requiere un cambio de paradigma su uso. Por lo tanto nosotros al Think Different que nos llevó aquí le añadiríamos un Think Big Data. Realmente tienes que pensar en una tecnología disruptiva que te permite hacer cosas que antes era imposible hacer. Por eso nosotros siempre cuando hablamos de Big Data lo que hablamos es del arte de lo posible. Realmente hace años hay productos y soluciones que estamos haciendo ahora que era absolutamente imposible hacer. Ni siquiera con un coste elevadísimo se podían hacer. Ahora se pueden hacer. Por lo tanto lo que os queremos transmitir es que os quitéis las barreras. No debe haber barreras para el uso de esta tecnología. Imposible no es un hecho, es una opinión. De hecho hacemos posible lo imposible cuando lo intentamos. Por lo tanto con estas tecnologías intentar hacer cosas realmente disruptivas, realmente nuevas, aunque os parezcan imposibles. Porque los resultados seguro que os van a sorprender. Esto es lo que podemos decir muchas veces con estas tecnologías. Antes no podíamos, ahora sí que podemos, now we can. Realmente darles una oportunidad porque os van a sorprender sin ninguna duda. Bueno, al final intentar y utilizar estas tecnologías es un reto, es muy divertido, pero para usarlas lo que hemos visto es que faltan casos de uso. No están ahora mismo usándose en las grandes empresas españolas como se deberían usar. Para eso también los que vamos a intentar transmitiros en las charlas, vais a ver ejemplos de usos fantásticos de la tecnología, es que abráis vuestra mente, que imaginéis. El único límite en la mayoría de los casos para hacer cosas increíbles con Big Data es realmente la imaginación que tengáis. Por lo tanto, abrir ese modelo, imaginar, emprender y crear. Se pueden hacer cosas realmente extraordinarias. Este es un clarísimo ejemplo, lo que no recomendamos que hagáis y es uno de los riesgos, es esto. Es decir, no os quedéis estancados en paradigmas antiguos. Yo creo que es mucho más bonito el Ferrari, que tiene también un caballo, pero de otra manera que esta combinación de tecnologías, nada óptima. Esa es una de las dificultades que hemos encontrado. La barrera al uso de estas tecnologías viene dada muchas veces por el status quo y por las personas en las propias empresas. Quitad esas barreras, utilizarlas, complementad las tecnologías que están ahora, pero no hagáis cosas que realmente quiten toda la potencia que Big Data tiene. Bueno, si imaginamos, si creamos, si emprendemos y si hacemos un uso correcto de estas tecnologías, la verdad es que lo que pensamos es que se abre un nuevo mundo de posibilidades. Es realmente una nueva manera de desarrollar software, por lo tanto, en vez de predecir el futuro, que nos convertiría en economistas en vez de ingenieros, vamos a intentar crearlo. Entonces, probadlas en vuestras empresas, en las que creéis, en las que trabajáis y crear ese futuro. Bueno, otro punto que queríamos comentar es que estas jornadas se hacen principalmente intentando impulsar la innovación, pero la innovación y compartir desde la humildad. Y todos os estaréis preguntando, bueno, ¿qué hace Ferran Adrià con Ferran Adrià con una naranja en esta foto? Pues lo mismo me preguntaba yo hace dos años cuando le vi dando una charla de innovación. Yo creo que todos conocéis el Bulli y lo que hizo. Ferran Adrià da charlas de innovación por todo el mundo y las charlas él las da con una naranja. Está paseando con la naranja y todos los que estamos viendo la charla decimos, ¿qué hace con una naranja este hombre? Entonces, al final, lo que él te explica, pero ya al final de su ponencia, es que realmente nadie sabe completamente todo. Ni siquiera él, que es un gran cocinero, por ejemplo, sabe cuántos tipos diferentes de naranjas hay. Algo tan básico como una naranja. Si yo ahora mismo hago la pregunta, seguro que pocos me vais a contestar. Gracias a, ¿cuántos cítricos hay en el mundo en total? Bueno, gracias a Big Data podríais hacer una consulta rápidamente y decir, pues la respuesta correcta. Hay 2.500 tipos de cítricos diferentes. Es realmente impresionante. Luego, nadie sabe completamente todo de las cosas. Por lo tanto, esa innovación y ese compartir conocimientos, queremos hacerlo desde la humildad. La humildad es fundamental para poder innovar y para poder compartir. De hecho, si crees que sabes todo, estás limitando tu capacidad de crecer, por eso hay que partir de la humildad. Bueno, sobre todo, nuestro objetivo es que en estas charlas os divirtáis, que disfrutéis, que participéis, preguntéis y, bueno, pues eso, que os divirtáis. Y finalmente, bueno, solo una cosa más. Este es uno de los motivos más importantes para hacer esta charla. Este es un dicho africano que Al Gore utiliza mucho. Nunca dice que es africano, pero en realidad es un dicho africano. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Nosotros no queremos ir rápido. Lo que creemos es que se puede ir muy lejos. Y por lo tanto, lo que buscamos es la mejor compañía. Los que habéis mostrado interés por venir a esta charla y estáis aquí, sin duda, sois la mejor compañía. Y ese es el motivo de haberla hecho. Que entre todos vayamos muy lejos en el uso de estas tecnologías. Esto es un viaje que, como he dicho al principio, comienza hoy, pero continúa. No queremos que termine hoy. Y continúa con el uso que todos hagamos y la evolución que hagamos de estas tecnologías. Por lo tanto, os invitamos a que compartáis con nosotros ese viaje. No ahora, sino de aquí al futuro. Y finalmente, simplemente agradeceros muchísimo el estar aquí y que esperamos que disfrutéis mucho de las charlas.